¿No tengo evasión a ti? ¡Hola chicos! El día de hoy estoy un poco nervioso porque queremos a que me ponga las vacunas Y ella me acompañará Lupe se siente muy bien ¡Pues eso! ¿Qué? ¡No me lo siento! ¡No me lo siento! ¡Pues eso me va a acompañar! ¡Nanalan! ¡Hola chicos! Con mi cubrebocas y con mi careta ¿Estamos listas para irnos? ¿Verdad? ¡Hola! ¡Soy me voy a ir! ¿Me pusiste un cubrebocas a Rembo? ¿Qué? Para que la dejen pasar ¿Verdad? Chicos, denle like a este video si ustedes también están nerviosos Pero los van a vacunar ¡Vámonos! Chicos, ya acabamos de ver los dos ¿Van a vacunar a mí y a mi mamita? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, tengo una risa! ¡Hola! ¡Hola! Espérense ahí las dos chicas para que nos dieran ¿Esta es la vacuna? ¡Ellas dos! ¡Ellas dos! Lo que pasa que no tengo que ir a pedir Y van a ser el lunes Lo más seguro que sea ¡Muchas gracias! ¡No vamos a ir! ¿Les cuento algo que pasó? No me pudieron vacunar ¿Les cuento por qué? Es que no había jeringas pesqueñas Solo había grandes para adultos Exacto No había jeringas pediátricas Solo había jeringas de adulto Y te podían lastimar Entonces nos dijeron que regresáramos otro día ¿Verdad? Ajá ¡Te salvaste! Sí Vámonos a casita Chicas, le acaban de llamar a mi mamá Y este lugar de salud Si hay vacunas Así que me voy a vacunar ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Me gustaría asustarme mejor? ¿Te llamas que salga una persona? Sí Niña y orden Sí ¿Primero tú? ¡Dente para acá! ¿Primero tú? ¿Yo? ¿Quién primero? ¿Quién se pula? La que ganas es primero, ¿vale? Sin champú Pero no es así 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 Estoy muy valiente Y yo me voy a vacunar Pero primero va aquí Sí ¿Vas a hacer el brazo izquierdo, por favor? Sí Bracito izquierdo, mi amor Gracias 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 ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Te quieres dar guaradita? ¿Te dolió? ¿Para qué estás acomodando? Si no, te voy a llegar a tirar tu brazo ¿No duele? No, mira Baja tu brazo Y mira allá, tu abuelita Mami abuelita O bueno, no sé qué sea No te muevas No te muevas, mi amor No te muevas, ¿no? ¿No te muevas, Nathie? No Chicos, si alguna vez se han vacunado no se muevan porque vi lo que me pasó Pero porque te moviste, ¿no? Pero porque te moviste, ¿verdad? No es que me moví porque no tengo tanto y llores Mi amor, pero ya estás bien ¿Y cómo está Rainbow Cake? Bien Ahorita tú le vas a poner su vacuna en la casa, ¿verdad? Sí Vámonos Chicos, ya estamos en casa y pues como vieron no me fui tan bien en mi vacuna Pero ya estamos en casa para jugar con ella, ¿verdad? Sí, sí Chicos, aunque no sea divertido, es importante ir al doctor a ponernos nuestras vacunas Por si estamos enfermos Como Rainbow Cake, ella está enferma, vamos a curarla Pero primero necesito convertirme en una doctora Chicos, ya me convertí en una doctora, miren Eres toda una doctora Sí ¿Me vas a curar? Sí, te voy a curar Chicos, miren, Monkey es muy bien, que hace chagas, es ruta, y además habla Es muy cool, hace de todo, de todo ¿Estás lista para jugar? Sí Oye, pero necesitas como una camilla para acostarla, ¿no? Ajá Te tengo una sorpresa Sí ¿Quieres verla? Sí Cierra los ojos Lista, ya puedes abrirlos ¿Qué te parece? Es una ambulancia de doctora Tranquilo Está muy bonita, gracias mamá De nada Aquí voy a poder jugar Y además, ¿sabes qué es también? Sí Un carrito para cuando se sienta bien, la puedas sentar aquí Y ande por toda la casa Run, run, run ¿La abrimos? Sí Vamos Listo chicos, ya pasé mi consultorio Piden todo lo que viene con mi ambulancia Esto es muy padre, ¿no? Y aquí es donde las personas sentan, el área de los doctores Donde las personas están enfermas, que los doctores tienen Y te revisan Y te revisan Aquí hay otra sala Subáscula 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 ¿Nos enseñes tu ambulancia? Sí Vamos a abrirla A ver, ¿cómo es por dentro? ¡Qué padre! La voy a abrir más por acá Listo, yo pude Ok, ahora ¡La camilla! Sí, la camilla Y la comidita Sírenme la ambulancia para que vean mejor todo ¡Miren! ¡Hola! ¡Qué lindo está todo! Y vean, esto es como magia Cuando le aprietas a esto con fuerza Ve lo que pasa con este comorero ¡Se mueve! Es para checar la presión Ajá, y si está en este Se fija que está bien, ¿no? Y si está en este Está malito Ok ¡Qué bonito! ¿Qué pasa cuando le pongo el corazón así? Para escucharlo Escucha el latido de mi corazón ¡Me da cosquillas! ¿Tienes vitaminas, estrellitas? ¡Aquí está! ¡Ya me siento de maravilla! ¡Sí! ¡Ya corré! Lo ven con el corazón ahora Hay que revistirle su pancita A ver Creo que comí mucho pastel Creo que necesito vitaminas de estrellitas Aquí está Eso se siente mejor ¡Te echó un pedo! ¡Chicos! ¡Vamos a curarla! Muy bien ¿La voy a mojar poquito? Sí Hay que limpiar esa herida Muy bien Ya queda lista Vamos a limpiarle esta ¡Muy bien! Está volando Está desapareciendo su raspón ¡Oh! Mira que está desapareciendo ¡Ahora tiene una coliris! ¡Sí! Le voy a poner todo el raconcito ¡Chicos! ¡Ya tiene una coliris en su pernita! Hay que poner una bendita Porque se aportó Muy bien ¿Qué es la unicornio? Sí Muy bien Me dijo que sí que es la unicornio Se la voy a poner aquí En su rodillita Para que no le duela ¡Qué bonita! Como la de tu hombro Sí Le tuve que poner una bandita a Nati Para que ya no le lastimara ¿Verdad? El rasguñito Pero ya me siento mejor Sí, mi amor Con la estrella ¿Qué está haciendo? ¿Me ayudas a sentirme mejor? Sí Tengo frío ¿Me abranos, por favor? Gracias por ayudarme Me siento mucho mejor ahora Sí Eres la mejor doctora Gracias Chicos, estoy muy segura De que ustedes pasaran un buen rato Con los Kini Kids Y con esta ambulancia Se van a divertir por horas Muchas, muchas, muchas Esto es todo por mi video Gracias por acompañarme en mis vacunas Los amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!